Fútbol latinoamericano, out of context. Complicadísimo el partido. Chivo. Para mí poca previsión de cómo... A ver... Está muy, muy complicado. Chupa, piste. Muy complicado. Bueno, muy complicado. Muy complicado. Sube gente arriba, acá, del italiano. Donde estamos nosotros. Los míos se están cagando a palo ahí. Y es... Es entre ellos el problema. Es entre ellos el problema. O sea, el chavo está relatando las peleas. El chavo no es el problema. Bueno. No, es rico. Es rico. No, no. 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 No, amigo. Alto. No, pobre. Este chavo. ¿Esto es Paraguay? Sí. Y tiene algo al barrio. Agua. A ver si ya lo vieron a Urrutia, a Urrutia, a Urrutia, a Urrutia. ¡Ah, los apersores! ¿Qué pasó? No, 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 no. Quiero pensar. No, no. Quiero pensar bien. Quiero pensar bien. Quiero pensar... ¿Dónde es esto? En la cacha de barraca, amigo. Va, puede ser tranquilamente. Muy bien. Se fueron a la... 9 a 26. Pero el profe Don Sombrado no está pensando bien. Y ese libre indirecto. Hay que decir que... Roja. Mínimo. Roja. Roja. Carqueta roja. Roja para André Orellana. Para André Orellana. Y hay dos jugadores de la Olimpia en el suelo. Patón y Pineda. Los dos volantes centrales de la Olimpia. Vamos a ver qué pasó con André Orellana. ¡No! No puede ser. ¡No! Pero esto no solo es para Roja. Es inconcebible. ¡No, no! ¡Pará! Los dos volantes centrales de la Olimpia. ¡Flasheó en Mortal Kombat! Vamos a ver qué pasó con André Orellana. ¡Ahí va! ¡Miró, miró, miró! No puede ser. Pero esto no solo es para Roja. No, no. Igual, para mí, para mí, no los ve a los jugadores. Inconcebible que un futbolista pueda hacer esto. No, no. Extraño a Orellana. Es el fútbol profesional. No, hombre, ¿cómo vamos a empezar? ¡No! Naucas también. Al sugaray es más zurdo que Bin Laden. Pelota que viene atrás. Tiene que... El agua. Que quitar aquí los aspersores, ¿verdad? No le gusta para nada Kevin Briceño. Es que están programados para que se llegue a esta hora normalmente. Pero como a esta hora normalmente no hay partido ni entrenamiento, pues... No se previó. Pero no ganamos con nada, con hacer eso. Tiene que quitarlo. No, pónselo encima, boludo. ¡Híjole! Ah, sí. Lo displácido es... Lo displácido es préstamo. ¿Qué pasó? A ver. Hay un pollo. Tienen que arreglarlo, ¿eh? Es imposible, si no. Bueno, ya va a demorar el partido. ¡No! No, mirá, entró todo el botín. Es un pollo de gol. Sí, lo van a ir a tapar, ¿eh? Yo ya iría con el baldecito de arena y de acerrín. Hola, Vago. Hola, amigo. Bueno, en la previa, compañeros, estuvieron trabajando mucho en ese aspecto. Veíamos todo el tiempo de pilar. Estaban trabajando un montón. Con baldecitos y arena. Estaban trabajando en hacer pozo, boludo. Muy bien. Se enterraron un perro, boludo. Ese señor que protagoniza el momento más puntual del partido, ¿no? Ya te digo que trajo poca, Godoy. Ya te digo que es poca. Mirá, trajo un cuarto de balde. No, pero no te alcanza para nada. No, pero decime que tapar dos. No, no te alcanza. ¿Dónde te digo, Godoy? No, este no te alcanza. La está dibujando, ¿eh? No te alcanza. Y eso cabía a dos baldes, ¿eh? Pero, tráelo, ye. Hacía un viaje. Cudiño la va a camuflar un poquito también. Allí se recupera Jonathan Justice. Pero primero, vamos a ver acá la jugada. ¿Este está? No, amigo. Te lo parás, boludo. ¿Qué es? ¿Riestra, boludo? Barracas. No, el cambio es joder, boludo. No, no. Son unos hijos de puta. Baja ahí el ángulo. Habría que ver el tema de la línea del balón. No sé, amigo. Este tipo pobre lo están apurando onda mal. Mirá, loco, si no nos das algo, te vamos a matar. Gracias, papi, gracias. Gracias. Un semana de toda mi vida. Gracias, papi. Gracias, papi. Enganchó, paso. Le va a pegar, Bruno. Sapelli por bajo. Muy buena para Santana. Gol. Lo cagó el gol. Pablo estaba adelantado. Ahora Pablo. No, increíble. ¿Por qué no dejó a Santana? No lo puede creer. Santana lo quiere matar. Pero lo quiere matar, ¿eh? Pablo, por favor, le dice. Por favor, Pablo. Increíble lo que hizo Pablo. Mirá. Fijate, ¿eh? Santana la hace bárbaro. Es un autopase sensacional. No, es increíble. No, lo de Pablo es una cosa insólita. Se estrella lo que quiere es ayudarlo a salir. Se estrella lo cargado. Mirá. Esto sí que es mí. Señores, con ustedes el meme del fin de semana. Pocas veces visto. Hagan historias, hagan tiktoks. Pocas veces visto la verdad. Ay, Dios mío. Out of context. Como dice un amigo por ahí en Facebook, ni amigo ni enemigo. Ah, ya está. Ahora sí. Ahora sí se descompuso. Bueno, ya. Se descompuso. No, 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 no. Entre Chaca y un utilero. Ahí a Chaca tienen que expulsarlo y tienen que expulsar al utilero. Bueno. No, y ahora acá ya estos jóvenes empiezan ahí. Chaca saca la pata. No, por favor. Ah, no, por favor. Yo tenía miedo. Uh, Chata, se me repito. No, por favor, ¿qué es esto? Todo lo que no hay que hacer. Todo lo que no hay que hacer. Los aficionados se portaron bien y vean los protagonistas. La salida de Peñarol. Cuidado. Uy, qué regalo. Está el segundo. Está a gol. Gol. Ah, no, no. ...pelas categorías de base de São Paulo. Y parece que va a salir o Álvaro Pereira. A gente ya confirma. Olhe o pase. A condición me alegre. Pará, pará, pará. Parece que va a salir o Álvaro. Parte de atrás de mitad, eh. Obligate, habilitadísimo. A condición me alegre. Habilitadísimo. Pode ser, pode ser, Joel, para fazer, para fazer, para fazer. Uy, ¿verdad? 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 ¡Uno, Curitiba! ¡Uno, Curitiba! ¡Ese gajo al pozo! ¡Ele caiu! ¡Uno, Curitiba! ¡Uno, Curitiba! ¡Ele caiu! ¡Ele caiu! ¡Una garrafa lembra cada cosa también! ¡No, olé ahí, señor! ¡Elo segurança seguró! ¡No vaya, no, que hay un buraco aquí! ¡Hay un buraco! ¡Hay un buraco aquí! ¡Acho que él respondió! ¡O qué que fue! ¡Yo, Curitiba! Ella me llama, y me llama, y no sé qué hacer Llama, y me llama, y si volveré Porque tú eres mi pasado Y lo mejor que me había pasado también Y me llama, me llama, y no sé qué hacer Llama, y me llama, y si volveré El no poder entendernos es lo que no logro entender ¡Gracias por ver!